Como hace Infantino, el presidente de la FIFA, que ha dicho una cosa muy interesante. Dice Infantino sobre los trabajadores en los estadios de Qatar, que sabéis que han muerto 6.500. Le llaman trabajadores, ahí hay una pequeña trampa, en realidad son esclavos. Pero bueno, le llaman trabajadores. Entonces han conseguido que en un sitio como Qatar, es como si lo celebraran en el Área Saudita, bueno, pues se celebra un mundial. Bien, los estadios están totalmente cerrados herméticamente con aire acondicionado, porque claro, si no, no hay quien juegue al fútbol ahí, mueres directamente. Y luego es un lugar donde estos chicos que están gay friendly y que ponen la banderita en todas partes y que además están todo el día con la cosa feminista y hacen todo tipo de propagandas. Y bueno, madre mía, la homofobia y todo eso. ¿Y se van a hacer el mundial a Qatar? Chicos, joder, que alguien diga algo. ¿Sabéis lo que hacen con los homosexuales en Qatar y en Árabe Saudita? Pero luego, ¿os vais a poner el brazalete aquí? O sea, vais a conseguir que durante unos días incluso, imaginemos que ponen el brazalete. Si salen del estadio los detienen y los torturan. ¿Y lo sabéis? Infantino. Y dices, no, han muerto de 1500. Y dices, pero fíjate el tío. Dice, Infantino sobre los trabajadores en los estadios de Qatar. Cuando das trabajo, das dignidad y orgullo. No, lo que te dan es un montón de pasta a ti y a esa pandilla que dirigen el fútbol mundial. Algunos de ellos ya han estado en la cárcel y el resto estarán en breve. No sé, acordaos de Platini y de toda esa panda. Pero si todo eso es una mafia absoluta. O sea, unos señores que deciden celebrar un mundial en Qatar tienen que explicarlo. Y la gente, ay, que vamos a jugar en Qatar. ¿Y contra quién jugamos? ¿A mí qué me importa contra quién jugamos? Pues si ahí están todos, no existen los derechos humanos. ¿Pero cómo Televisión Española se va a retransmitir eso? ¿Cómo las televisiones tendrían que hacer un plante, no? Bueno, Televisión Española, Julio. Imaginaos, no sé, las cosas que dicen de Vox o de... Televisión Española, que no sé si lo has visto esta mañana, leíamos en Voz Populi, que dice que una mujer va a narrar uno de los partidos para denunciar esa discriminación y que va a emitir piezas informativas sobre la falta de libertades en la teocracia árabe. Habrá que ver esas cosas. Mientras dan los partiditos. Oye, no nos toméis el pelo, o sea, tontos del todo, hombre, no.